La lectura La lectura La lectura De manera random Leo salteado Intermitentemente De todo De todo un poco He leído Empecé a leer algo De escritoras surrealistas Leonora Carriton Remedios Varos Después pasé a Alejandra Camilla A la poeta Liniana Ancalao Después de ahí fue a poetas chicanas Gloria Anzaldúa Sandra Cisnero June Jordan Bueno, empecé los cuentos De Cynthia Osick Leí El desierto sonoro Leí Amairal Leí Tony Morrison Que me encantó Leí varios libros De Sharon Crick Que me encantaron Que me fascinó Caminar dos lunas Diario de un verano El fantasma del tío Rocco Nada, así Un poquito de todo Mezclado Y entrecortado Muy Como Con mucha inquietud Esta cuarentena Me pasó algo Que fue Que se me abrieron Las compuertas Del mundo De los PDFs Primero Empecé a hacer Armar una biblioteca Virtual Para la Biblia Macedonia Fernández Acá de mi pueblo En la que trabajo Los primeros días Así que empecé A pedir Amigues Que me pasaran Los libros Que tenían en PDF Y los que tenía yo Y empezamos A armar una Y al poco tiempo Se ve que eso Era un movimiento Que estaba sucediendo A nivel país Por lo menos Apareció Selva de Pascual Haciendo la biblioteca Virtual En la que me invitó Y me Digamos Sumergí Completamente Ahí Sin parar De bajar PDFs Que ya era Tipo Me gastaban Me quedaba en las noches Mirando que subían Y que bajaban Y me hacía clasificaciones En distintas carpetas Lo que voy a leer ya Lo que voy a leer Dentro de mucho Como tejer Porque era como trabajar Con los títulos Con los autores Y un sentimiento De que La literatura Y los buenos libros De pronto Eran accesibles Para todos Y eso Me tuvo muy Muy emocionada Y muy ocupada Además Sobre todo El primer tiempo De la cuarentena ¿Y con sus bibliotecas? Con mi biblioteca Me relaciono De una manera Ordenada Mi biblioteca Es bastante Ordenada Era ordenada Antes de De la pandemia Y no No la toqué Durante La pandemia La verdad Que Casi todo Lo que Estuve leyendo O fue Algo nuevo O Algunas cosas En digital Mi biblioteca De papel La dejé Totalmente Desordenada Y no la toqué más Y lamentablemente No sé Si hay Es una biblioteca La mía Muy curtida También Pero bueno Me lancé A las novedades De los PDF Más que nada ¿Descubrieron algo Que no recordaban? Estuve leyendo También A una Poeta Y filósofa Chantal Maillard Y sobre todo Un libro De esas Que se llama Matar a Platón Y Y bueno Fui a buscar Mi 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 Ejemplar De los diálogos Platónicos Y Me encontré Con que En realidad Era Un conjunto De hojas Y Y me sorprendió Todas las anotaciones Que Que tenían Y Las Las volví a leer Como si Hubiera sido Algo Que anotara A otra persona Y a veces Pasa eso Anotaciones Esos son los Registros Que uno Tiene en determinado Momento Y a lo mejor En otro momento De lectura Suena Ese mismo Registro Suena Ajeno ¿No? O Raro Y lo que hice Fue Este Nada Ponerle una gomita Y armar el libro De nuevo Con una bandita Elástica Porque Fue De la única manera En que pude Volver A ponerlo En su lugar Volvieron Algunas lecturas Compartidas Con una amiga Que siempre Compartimos Encontramos Un camino De un nuevo libro Es el Ramachara Es un poco De mitología De la India Reescrita Por ahí Este En el siglo XVI Por Tulcidas Un poeta Bueno Es una belleza Y esa es una lectura Compartida Otra lectura Compartida Con Bueno Con mis hijas Mi hija Que ya estaba En Buenos Aires Viviendo Volvió Así que Pudimos volver A las aventuras De leernos En voz alta La una La otra Que eso es precioso Con mi hijo Más chiquitito Por supuesto Lo hacemos A diario Y también Vamos inventando Una especie De novela Que Que es Como Charlada Y jugada Por las mañanas Desde que empezó La cuarentena Así que Ya pasó De todo Aparecieron Millones De personajes Y de situaciones Que se van sumando Y sumando Está escrita En el aire Solo Solo charlada ¿Hay algo Que estén haciendo Durante la cuarentena Que tengan ganas De compartir? La verdad Es que Estoy Viviendo De manera Bastante angustiosa Esta cuarentena A mí me cuesta La paciencia Siempre Siempre Me costó La paciencia Y Lo que Si estoy Haciendo Es entrenándome En ese aspecto Que me parece Positivo Estoy Entrenando La paciencia Y entrenando También La mirada Porque Me parece Que Que todo esto Lo siento Como un cambio Tremendo De perspectiva Es como Nada Un revoltijo De lo inmenso Y lo minúsculo Y Que obliga A Volver a mirar Así que También estoy Haciendo eso Estoy volviendo A mirar También volví A leer Una novela Que hace años Que no leía Una novela La trompetilla Acústica De Leonora Carrington Preciosa Y también Volví a tejer Y leyendo De la compa Un poco Que me permite A veces tejer Un poquito Mientras leo Eso también Es lindo Así que Bueno En ese sentido Creo que La cuarentena Fue Fue Beneficiosa Les mando Un beso Muy grande A todos los Tincuy Y muchas gracias Por Por todo el trabajo Que Que hacen Y todo lo que Comparten Un beso Que las palabras Y los libros Nos sigan encontrando Dentro Y fuera de la cuarentena De la cuarentena De Mitre